Y qué mejor manera de vivir la noticia con CNN que estando en el corazón de la ciudad de Cartagena, desde donde les voy a estar enseñando nuestro barco y hogar por los próximos días en esta cumbre de las Américas. Este barco fue construido en el año 1982 en Estados Unidos y a partir del 2001 estuvo laburando con la Nación Geográfica. Hoy en día lo tenemos haciendo labores de ecoturismo aquí en Colombia. Tiene a bordo kayak, tiene bote zodiac, tiene una cubierta de buceo, igualmente internamente está equipado con un spa, con un gimnasio y tiene 31 cabinas para alojar 72 personas. Bienvenidos al nuevo hogar de I-Report Aventurero. Quizás sea un poco más pequeña que la suite, pero sin duda es más a mi estilo. Bueno, me encuentro aquí en el comedor del barco donde me topea Patricia Llanion, que está desayunando. Patricia, ¿qué te ha parecido la experiencia de quedarte en un barco? No, pues lindísimo, Sebastián, lástima que no sea de vacaciones, pero igual esta ciudad es paradisiaca, es una maravilla. Don Juan, ¿y por qué se paró usted aquí específicamente? Sí, por el rujo de gente que está bajando aquí a la bahía, porque como han llegado los buques aquí a la orilla, pues yo veo la multitud de gente que hay, pues como yo ando vendiendo fruticas, pues veo que la venta me está aumentando. Y uno de los factores más importantes del barco es precisamente su ubicación, ya que en ese centro de convenciones es donde los presidentes van a estar tomando algunas de las decisiones más importantes del continente americano este año. Vamos a ver con qué aventura nos sale CNN Español en la próxima Cumbre de las Américas. Pero desde el puente de navegación del Sea Voyager me despido, nos vemos en la próxima aventura. Para CNN, soy Sebastián Castro. Mira la gafa, la gafa, los sombreros, sombreros.